¡Ven a comer! ¡Ven a comer! ¡Ven a comer! ¡Somos! ¡Somos los que gobernamos! Y si alguno se atraviesa ¡Los vamos a tumbar! Toda la bola de peyes Andan pero bien ardidos Porque no han podido Podernos chingar ¡Como dice el primo! ¡Chiquen! 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 ¡Aquí a comer! Que cuanto los mire, los voy a chingar, yo no ando conchita de alto, rezan pa' que no los hague, porque si los hallo, los voy a chingar. ¡Pura clica, cojones! Todos, todos los que tienen miedo, hasta hayan corrido, al menos llegar, y ese cantando, ladrando, y como perros ladrando, que un día de esto, nos van a chingar. ¡Pumadito! Vamos, vamos a darle con todo, traigan los trozos a los pernos, que van a buscar darle, ganarle en verdad, que se nos saca del mundo, si esta noche, se nos debía acabar. ¡Chingre, chingre! ¡Pumadito! 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 Que cuanto los mire, los voy a chingar, yo no ando conchita de alto, rezem, pa' que no lo hagan, pa' que si lo hagan, ¡Pumadito! 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 Gracias por ver el video.